Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Amén. No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación